Somos deseo constante, somos un año de intención permanente Ventos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes Impacientes Quiero la frustración del ritmo Nada de sensación de triunfo Es que somos deseo constante, somos un año de intención permanente Ventos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes Impacientes Tengo tanto Que lo hagan a mis ojos Nada de la paz de quien lo ha vivido Es que somos deseo constante, somos un año de intención permanente Ventos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes Ventos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes Y es que somos deseo constante, somos un año de intención permanente Ventos eternos, victorias finitas, victorias finitas, no son suficientes No son suficientes Somos Máquinas Ventos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes Ventos eternos, victorias finitas, insatisfechos, impacientes